¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Es el amor? El amor es una cosa que no se puede explicar, una cosa deliciosa que nos hace suspirar, sensación maravillosa que se convierte en canción. Cosquillita deliciosa que atormenta el corazón. El amor es una cosa que nadie puede explicar, una cosa deliciosa que nos hace suspirar. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Es el amor? Cosquillita deliciosa que atormenta el corazón. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Es el amor? Sensación maravillosa que se convierte en canción. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Es el amor? Cosquillita deliciosa que atormenta el corazón. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Es el amor? Cosquillita deliciosa que atormenta el corazón.